Esperamos cumplir con respeto, compromiso y tolerancia este reto deportivo. Gracias a Proas y a Isaheis por el apoyo y por creer en esta comunidad que siempre responde con lo mejor de su gente para representar a su sector. Muchas gracias. La actividad deportiva está integrada por madres, estudiantes y líderes comunitarias, quienes a través del juego promueven y defienden los derechos humanos y de las mujeres, entre ellos el derecho a la educación, a la salud, a la familia y a la igualdad. Mi derecho es el deporte y la educación. Sí, porque empezamos, nunca habíamos participado en algo así, entonces es muy importante porque se van formando valores. Entonces, y tanto acá como en muchas partes, o sea, aprender a respetarnos del uno a los otros y sabemos que nosotros las mujeres también podemos. Pues para nosotros es muy importante el deporte, ya que en eso se basa la salud, más que todo lo de la respiración. Mensaje hacia nosotros, pues no es tanto de que, por lo que los hombres dicen que si una mujer juega es machista, las mujeres también tienen derecho a participar en los juegos. Con esta iniciativa se fortalece la proyección de la mujer hacia la comunidad, desde la promoción y defensa de sus derechos y de la sana convivencia, aspecto que apoya a Isaac Quien a través del programa de atención psicosocial, PROAS, a cargo de la diócesis de Barranca Bermeja. Cada partido, cada fecha, tiene al otro día o días después un ejercicio de evaluación entre los representantes de los equipos para mirar qué acciones hay que corregir frente al comportamiento, frente a la actividad deportiva, pero sobre todo frente a esa integración entre ellas, ese buen trato que estamos tratando de proporcionar. Los encuentros deportivos reúnen a la familia y a los vecinos de los sectores participantes, quienes alientan a las jugadoras. Me parece muy bien porque la gente sale a divertirse, a mirar cosas nuevas, a cambiar la rutina un poco. Tanto las mujeres como los hombres, los niños, todos salen a divertirse y me parece muy bien. Con cero tarjetas amarillas y rojas, las mujeres demuestran que al momento del juego priman valores como la tolerancia, el respeto, la solidaridad y ante todo, el juego limpio.